Música 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 Que tal amigos nosotros somos el grupo Duelo y no le cambio sigue habiendo Illinois Latino TV Hola que tal amigos de Illinois Latino TV Yo soy Victor Silva y nos encontramos en la plaza Garibaldi Festejando las fiestas patrias Y estamos con la agrupación ellos son Duelo Ya escucharon muy bien Duelo Duelo que andan haciendo por aquí por Chicago Bueno andamos aquí este festejando con toda la raza mexicana Acá toda la raza latina Este por las patrias Los fiestas patrias compadre Nuestro México lindo y querido Este venimos a aportar nuestra música a este hermoso festival compadre Oye ya se les ha extrañado por acá por la ciudad de los vientos eh Así es ya tenemos rato que no venimos para acá Pero estamos bien contentos de haber regresado Este pues ojalá que les guste nuestra nueva producción Que se titula Necesito Más de Ti Zono Visa presenta en su 25 aniversario Duelo Que si me ahogo en el dolor Con su nuevo disco Necesito Más de Ti Necesito Más de Ti De las caricias de tus Una evolución musical De tu orgullo que mató De golpe nuestra relación A la venta ya Oscar Iván Bajosés es tu primera voz compadre ¿Y acá mi hermano? ¿Qué tal? Pedro Flores Bajo eléctrico y segunda voz Mauricio Cano Toco las percusiones ¿Por acá quién tenemos? Marcelino Zahiela Jr. La batería Hola que tal Mi nombre es Dimas López Y yo toco el acordeo Yo soy el Germán de Peña Soy el encargado de la animación del duelo Un saludo Cuando me han contado Te compro cada beso Cada caricia tuya Te compro corazón Y te compro tu amor Perdona si pretengo Comprarte con monedas Pero es que te compraste Comprarte con cariño Cuando vamos promocionando nuestro disco Necesito Más de Ti Y estamos en el tercer sencillo Que es Sentimientos de Cartón Es lo que escuchamos a través de la radio Y ojalá y lo disfruten del disco Necesito Más de Ti La verdad no sé cómo estarás O si encontraste en alguien más Lo que al final lo supe darte Y que tal vez no merecías Y esto lo digo sin rencor Aunque yo he sido el perdedor Como ya se le ha caracterizado a duelo Ser románticos ¿Algún día van a grabar algún corrido? ¿Alguna ranchera? Así es Pues hace más o menos como un año Grabamos un disco de Correidos Que se titula Historia de Valiente Ya está a la venta Para que lo compren Está muy bueno Vienen aproximadamente como 12 temas De Corridos inéditos Y otros que ya han salido también De cortas agrupaciones Se lo recomendamos Se llama Historia de Valientes Oye por acá todos casados Divorciados ¿Cómo andan por acá? Aquí hay de todo compadre Casados, divorciados Largados De todo Tenemos gracias a Dios ¿Cuál es el más mandilón de todos aquí? Mi compadre Mario Es el que le pegan Y todo Es el que hace de comer Y es la doña de aquí ¿Es el que tiene la última palabra Mario? Lo que pasa es que me tienen envidia compadre Porque sé cocinar Sé hacer que hacer por eso Todo nomás de casa Chicos ¿De aquí qué sigue? ¿Para dónde van? Bueno de aquí Vamos a estar en México Vamos a estar presentándonos Allá por Toluca Vamos a estar también en Guadalajara Nosotros de toda la raza de Guadalajara Vamos a estar por el Bajío Y regresamos a nuestro Tamaulipas Allá Nosotros somos fronterizos Radicamos en la ciudad de Roma, Texas Que es frontera con el alemán Nosotros somos Tamaulipecos Y encantados de la vida compadre Encantados de la vida De estar aquí en Chicago Ya escucharon Donde se estarán presentando El grupo Duelo Muchachos ¿Algún mensaje que le quieran mandar A toda su fanaticada? Claro que sí Pues que visiten nuestra página de internet Para que vean más Fotografías del grupo Videos Fechas Es www.elduelo.net Bueno yo me despido Ellos fueron El grupo Duelo Y nos venimos a mandar Esta tarde ¡Súbale a radio! ¡Súbale a radio! ¡Súbale a radio! Si yo sigue en la escuela de la noche 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 de los dos años de la noche 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 de ¡Vamos a cantarla! Necesito más en ti Quiero que sepas que te amo Si no fue el dolor Es por la falta de tu amor Necesito más en ti De las caricias de tus manos Y tu orgullo te mató Me golpeó esta relación ¡Vamos! ¡Muchas en ti! ¡Vamos! 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 ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 Desde la fecha no he encontrado quien me quiera ¡Que me quiera se me percibe a un besé! Es difícil respirar, este aire me hace mal Como canta la mujer, necesito más de ti Quiero que sepas que te amo Es por el dolor, es por la falta de tu amor Necesito más de ti, de las caricias de tus manos Con tu orgullo te mató, de golpe en esta relación Necesito más de ti ¡Dala salga, ¡Dala salga!